Desde que murió Lucía, viví con miedo. Y hasta hace unos momentos viví con miedo a la muerte. Pero ahora tengo curiosidad de ella porque ahí está tu mamá. No quiero que ninguno de ustedes sienta pena por mí. Alégrense. Les juro, estoy en paz. Nunca olviden que amé la vida profundamente gracias a ustedes. Al fin me voy a reunir con la mujer que nunca dejé de amar. Ahora me voy a reunir con Lucía. 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 ¡Papá! 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 ¡Papá!